Música Continuamos en Dinámica Informativa, aquí en el canal 35.1 y también a través de la FM 93.13 Estamos con visitas aquí en el piso del canal Ustedes saben, ellos son integrantes, ex empleados de la firma ITEC, de la ex DELFI esta empresa que cerró ya hace un año fue ya por enero del 2018 y quedaron unos 370 empleados aproximadamente de mano de obra directa sumados al resto de otros proveedores por ejemplo cocineros, jardineros bueno, llega a su total de unos 550 empleados aproximadamente. Bueno, han venido soportando obviamente el cierre, la pérdida del trabajo y no han obtenido todavía una solución definitiva a pesar de que han hecho gestiones muchas gestiones ante el gobierno provincial la última gestión que hicieron fue dialogar entrevistarse, han sido recibidos ahí en casa de gobierno por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y también por el de Producción Andrés Díaz Cano y por eso están aquí con nosotros algunos de ellos, ¿no? de los que han estado presentes en esas reuniones el caso de Víctor Casíbar de Mauricio Guzmán y de Ramón Rojo que, bueno, les damos la bienvenida ¿Cómo le va? Gracias y comentenos un poco en qué ha consistido esta reunión con los dos ministros de gobierno Bien, para empezar fue en el Centro Cívico ¿En el Centro Cívico? En el Centro Cívico, sí nos recibieron los dos ministros con ganas de dialogar nosotros esperábamos que ya tendrían conocimiento del petitorio que le entregamos al secretario de Sergio Uñac nunca parece que llegó entonces tuvimos que explicar nuevamente paso a paso Secretario, estamos hablando Luis Rueda Luis Rueda, sí tuvimos que explicar el petitorio nuevamente paso a paso no pueden comprometerse ayudar porque es una empresa privada dicen ellos pero no nos quieren dejar desamparados nos van a dar una mano ¿Cuál es el tema de nosotros? venimos ya hace un año sin soluciones y la ayuda la necesitamos ya ya, porque no estamos saliendo no estamos sobreviviendo tenemos casos de enfermedades crónicas hijos tienen problemas tenemos gente grande gente de 60 años que no tiene donde laburar ni para changuear es muy complejo el tema estamos muy desesperados para que la gente lo entienda hay trabajadores que tienen distintos grados de antigüedad dentro de la empresa algunos que tienen más años otros menos algunos que estaban incluso a punto de jubilarse hay muchos que supuestamente compañeros que tengo yo que tienen de son 4 o 5 que tienen más o menos 30 años de trabajo después de ahí siguen con 27 años 26 años 25 y ahí para abajo el que menos puede tener son 13 años 14 años de trabajo y bueno esto le llegó a un fin ya ya se venía a ver como caía la empresa esta porque ustedes cuando se produce el cierre ni siquiera se enteraron por boca de los propietarios sino que entiendo a través de las redes sociales de que cerraba venía ¿sabes qué pasa? que fue de una mentira tras otra mentira la gerencia de la fábrica no vivió mintiendo se compra la fábrica que era TSA en su momento la compra Delfi un autopartista internacional después se nota que estaban haciendo vaciamiento ilícito ¿entendés? porque quieren monopolizar compra una empresa la sierra y quedan dueños del mercado claro en ese momento vienen ellos y nos ofrecen el retiro voluntario con una indemnización del 120% nosotros nos hicieron votar cosa que no teníamos que hacer nunca porque intervino el gremio y la gente quería seguir trabajando pero teníamos miedo de que quedáramos a la calle y el miedo se cumplió porque la plata iba a quedar supuestamente guardada por si el día de mañana fracasaba esto y hoy día fracasó y no tenemos nada llevamos un año sin nada claro decimos de que bueno la fábrica lo que hace son mazos de cables ¿no? para proveer a la empresa Peugeot 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 en su momento Volkswagen también ha estado ¿y qué pasó? ¿por qué se produce el cierre entonces? porque se abrió las importaciones empiezan a recibir mazos de Brasil de diferentes partes el tema confía nunca se concluyó seguimos y no soy el único de todos los compañeros fue todo premeditado porque lo hicieron despacito la agonía no cumplían tratos con Peugeot Peugeot no tenía mucha tolerancia digamos con los pedidos y empezaron las suspensiones suspensiones del 100% que nadie entendía por qué se seguía pagando el 100% si estábamos suspendidos claro y fue la plata fue desapareciendo fue desapareciendo hasta que empezamos a protestar porque ya llevábamos dos meses parados y un día en una marcha que íbamos al centro cívico también nos enteramos por fe y que la empresa había cerrado había quebrado se retiró la quiesa bueno y ante todo esto no han cobrado ninguna indemnización ni nada por el estilo no lo único que hemos recibido por parte del Ministerio de Producción ha sido un proyecto el proyecto se le entrega a todo San Juanino a toda la provincia es algo provincial lo que hicieron con nosotros fue agilizarlo en el caso de que hay muchos compañeros que no han podido recibirlo porque una no se enteraron o estaban consiguieron un trabajo en blanco no se les podía dar obvio porque no estaban como negativo pero después sus trabajos eran pasajeros y el tema fue una cantidad de dinero pero a las dos semanas sube el dólar nos alcanzó para lo justo y necesario muchos de ustedes han encarado esos emprendimientos pero al momento de recibir el dinero se encontraba con un don ya cansado a mi me dieron 100 mil pesos y bueno yo había averiguado en tobago los precios de la máquina para un emprendimiento de panadería pero que pasó cuando me dieron la sube el dólar todo eso cuando me dieron me alcanzó para comprar un horno y una asobadora y con que trabajamos no tiene para la materia no tenemos la materia prima no tenemos para mantener en el caso mío bueno a muchos intentamos el proyecto en un cierto tiempo a mi me sale a mediados de noviembre cuando ya el dólar había subido cierta cantidad y una herramienta que valía en su momento 16 valía cerca de los 30 era imposible ¿cuál era el emprendimiento suyo? metalúrgico metalúrgico tampoco podía afrontarlo y tuve la mala suerte que a mi me robaron y a los días me sale el emprendimiento o sea que lo que quise comprar no compré nada recuperé lo que me habían robado se complica y se complica bastante y no hay trabajo por más que uno saca la pre la pre no hay nada y cada vez se hace más cuesta arriba y la verdad también pasó lo mismo ¿no? mi idea era poner un negocio tengo la maquinaria tengo la cortadora de fiambre una vertical y varias cosas pero están llenas de telaraña porque no tengo para llenarlo como le he dicho a la encargada de auditoría de los proyectos ella ha ido dos veces por mi casa y le he dicho no tengo para llenarlo no puedo y no soy el único la mayoría de mis compañeros están igual de esa gente que ha quedado sin trabajo hay alguno porque en un primer momento me contaban ustedes había surgido el compromiso de parte del gobierno de reubicarlos en otros trabajos no en otros lugares sí esas fueron las primeras palabras cuando cerró la fábrica y que a través del gremio lo iban a intentar en varios lugares acá a la mayoría ninguno estamos en la lucha y seguimos creo que hay un par de chicos en Taranto creo que son cuatro o cinco y bueno y el que lo ha ocupado lo ha ocupado un mes dos meses y bueno y lo han echado y han perdido el fondo de desempleo todo eso ha pasado con eso y la más cara es que toda la gente quiere la indanización que por el concentrero el gobierno ya que el gobierno para se metió a la patita como decir ahí bueno que busquen al señor Méndez como es que se llama y que lo traigan al propietario a ver qué los dice qué hay qué los pueden dar porque hay mucha gente yo con 60 años a donde voy a golpear la puerta ¿sabes lo que me dicen? te vamos a avisar son mentiras uno ya lo sabe no lo van a llamar y a la edad de uno yo estoy trabajando en la bañilería y es un laburo pesado para mí ya seguro pero lamentablemente tengo que hacerlo porque tengo como tengo mi señora enferma con diabetes y bueno y tengo que hacerlo lamentablemente tengo que hacerlo son familias son familias son casi son 400 familias que han quedado a la deriva y que en muchos de los casos era el único ingreso familiar que había ¿no? el único ingreso y alquiler y los niños cuesta cuesta mucho no es que uno salga a mendigar cuesta mucho te da mucha impotencia te da bronca no encontrar la solución y se te cierra mucho fuerte en el caso de él que tiene 60 años que no consigue trabajo yo tengo 38 tampoco tengo título ando por todos lados y el emprendimiento que no funciona que no funciona y ya no ya no se encuentra la solución ¿a dónde está la plata de nosotros? ¿a quién la tiene? usted se imagina yo en el asunto de la depanaría hacés pan hacés semita un día la vendí al otro día te quedás con todo ¿por qué? porque la situación es que no hay plata en la calle no hay plata lamentablemente no hay plata ¿están cobrando el fondo de desempleo algunos? mayoría este es el último mes hemos pedido una extensión del fondo de desempleo se le ha dado a los mayores de 45 años y la extensión es de 2.700 pesos para cada uno 2.700 pesos sí la boleta de luz claro sí y eso te afecta muchísimo te afecta muchísimo a mí me llega el gas me llega 3.500 la luz te llega 2.800 los impuestos y bueno y si uno no paga los impuestos uno está acostumbrado a pagar eso y ahora lamentablemente ¿qué pasa? te vas atrasando atrasando el impuesto todo eso y ¿qué te pasa? te empiezan a llegar cartitas sin querer quedamos con mucha deuda que es imposible afrontar es imposible ya no ¿sabes qué pasa? que nos nos mintieron muy de repente nosotros somos manudadores especializados teníamos un buen trabajo cumplíamos como tenía que ser y el día de la mañana nos cambió la vida a todos a todos ¿me entendés? muchos compañeros fallecieron de estrés depresión y te juro mentiras muchos compañeros que están a la deriva ahora con cáncer que no saben para dónde disparar anteriormente a esto ¿ustedes habían tenido algún contacto con alguien del gobierno antes de esta reunión con Gatón y con Luis Rueda con Luis Rueda Luis Rueda porque nos recibió la semana pasada en la casa de gobierno bueno y concretamente entonces lo que están pidiendo ustedes es mira lo queremos pedir nosotros indemnización sabemos que es difícil pero ellos como pudieron meterse para que venga la fábrica de afuera o crear una empresa fantasma como Faitec porque nunca estuvo en el libro ni bajo ni bajo papeles digamos que se hagan cargos que nos ayuden que nos ayuden yo sé que quizás se demore eso pero pueden traerlo y mientras tanto queremos trabajar hay gente que le falta años para jubilarse que se ayude esa gente con eso nosotros no queremos más porque es lo de nosotros lo que nos pertenece no estamos pidiendo ningún bolso de mercadería ni nada ni nada por el estilo creemos lo de nosotros trabajar y la plata que fue nosotros una solución una que te digan bueno también otra que hay muy mucha gente muy mucha gente grande grande que hemos quedado a la deriva a la deriva hemos quedado claro hoy por ejemplo en el caso usted me decía el señor que tiene alguien enfermo no cuenta con obra social por ejemplo si cuento con obra social pero lo que ocurre es lo básico es lo básico lo cual en la obra social ya están poniendo muchas trabas el tratamiento del niño mío que operaron en Córdoba por mis medios a través de un señor conseguimos que lo atendieran en Córdoba pero me salta la obra social viene acá la obra social nos mandan al CIMIN en el CIMIN sale la operación de 260 mil pesos le dicen que no que no lo van a cubrir que hay que esperar para el mes que viene y el médico el doctor Quirón ya se está por ahí de vacaciones y la fecha de operación es para el 30 de este mes nosotros con que lo den la negativa podemos ir tranquilamente a Córdoba y me lo operan si llego ahora mañana me lo están operando no me quieren dar esa negativa están jugando con la salud de mi hijo están jugando con la salud de mi hijo no me dan solución no encuentro respuesta no es salir a mendigar yo te estuve aportando al gremio varios años ahora vos respondeme a mi y los tipos perdóname la palabra se abre de gamba no han dado la espalda no han dado la espalda y entiendo el tema ya te da no impotencia ya te da bronca te da mucha bronca obra social los PIP el gremio del UYEP del plástico están digamos en forma acumulada en grupos ya han agrupado sí somos alrededor de 200 personas estamos somos muy pacíficos imagínate el tiempo que ha pasado claro pero la desesperación le está ganando a muchos compañeros claro él en su caso tiene un hijo enfermo y un hijo claro la cabeza te gana por las noches y no se ve para dónde hay gente que no tiene ni para comer ni para seguir bien y en concreto entonces cuál ha sido la respuesta de los ministros que van a analizar los casos posiblemente nos pueden reubicar en algunos puestos de trabajo y como le dije yo al ministro queremos lo más rápido posible yo sé que usted tiene su tiempo pero no es el mismo de nosotros usted llega a su casa y tiene su plato de comida está quizá con empleado nosotros llegamos y qué le digo a los pibes cuando están en la casa sentados que no sean promesas lo que digan que le cumplan con la palabra yo digo si en ese tiempo tuvo Gioja que fue el que trajo al señor Méndez tuvo Uñade vicegobernador más el gremio Manzanelli por qué no lo traen si ellos son los que armaron el libreto este traigalón 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 qué sé yo es un nombre mayor pero pienso que alguien debe llevar la contaduría no sé que los traiga que los traiga y que le digan por qué cerró cerró la empresa y dejó tanta gente sin laburo cuántas familias somos o que dé la cara al señor Manzanelli porque él lo metió en esto o sea él lo metió yo lo apoyé como varios compañeros lo apoyamos en todo momento en todo momento cuando había que cortar el año pasado cortamos la circunversión para la vuelta de San Juan y ahora el señor Manzanelli dice que él tiene nada que ver y ya está en el cargo que quiere estar ya está creo que está postulado para no sé que no digas a dónde está la plata a nosotros que no digas de dónde está la plata a nosotros cuando Delphi se va dejó la indemnización de cada uno a dónde está esa plata quién la tiene o se la han robado dejó la indemnización Delphi dejó la indemnización a cada uno ahora el señor Manzanelli y él dice que ya nada que ver él ya está y ni hablar de la gerencia de la empresa necesitamos respuesta la gerencia de la empresa también nos mintió a la par de ellos prometiendo que ya estaban los papeles para hacer una empresa en blanco y todo y eso nunca se estaba haciendo nunca se estaba haciendo en realidad que fue yo Adolfo Barrio el gerente nunca se hizo y salía nosotros lo aplaudíamos como ovejas creyéndole y al final era todo mentir se sienten engañados demasiado la verdad que se engañados abusados manoseados y ahí hay que decir y yo pienso que si uno le preguntaba a los delegados que teníamos y que es lo que decían no está todo bien está todo bien para mí no estaba bien irme por un mes suspendido cobrando el 100% yo digo que ellos ellos sabían las cosas también ellos en complot para mi ver en complot con el gremio porque el gremio los agarró a ellos yo te voy a decir una cosa vos no sabés que yo fui delegado de la empresa fui delegado y vos no sabés que una vez el señor Manzanelli con el señor Esbri que es del departamento del secretario de trabajo exactamente los llamaron a una reunión a las 4 de la tarde tiempo verano vos no sabés que es lo que los ofrecieron medio millón de pesos hace 10 años atrás los ofrecieron medio millón de pesos para que los quedáramos callados por el problema que tenía que traía Delf para irse saber lo que le dijimos nosotros por la gente porque ellos son compañeros míos yo fui uno que dije no yo tenía compañeros que a lo mejor les gustaba el trato ese pero yo quiero verme con la calle con él y saludarme no que que me puteen medio millón pero si yo pienso que estos chicos ya nos ofreció una moneda y ya nos relajo para mi ver es así estamos entendidos que hay delegados que le han dado casa ya por intermedio de como se llama del gremio entonces lamentablemente el gremio con los delegados han jugado muy suyo con nosotros estamos muy dolidos en ese sentido muy dolidos van a volver a con el ministro van a organizar algún tipo de marcha movilización el ministro Gattoni me dijo que me iba a llamar para ver si podía conseguir 15 minutitos con Sergio yo dentro de unas horas le voy a mandar una lista al ministro Díaz Cano por el tema de su ubicación o alguna solución pero vamos a seguir movilizándonos es muy posible este mañana es muy posible decida la mayoría acá no tenemos líder lo que diga la mayoría se va a todo a donde diga si hay que ir a la secretaría lo que tenemos entendido que en la secretaría de trabajo en la calle Santa Fe hay como una oficina para buscar trabajo quizás quizás nos acerquemos ahí para entregar el currículum o un listado que nos atiende el señor Esbrí a lo que estamos buscando solución siempre con el tema de dialogar seguro seguro en forma pacífica exacto nos estamos conteniendo nosotros oye no para bajar un campo hay mucha gente mucha gente que por ahí te crees volver loco pero lamentablemente compañero como él como él yo a veces voy a veces no voy a las manifestaciones porque tengo que tengo que cumplir con un trabajo y si el día que no trabajo no como lamentablemente es así lo que quiero agregar que no sea promesa lo que digan que cumplan ellos nos metieron en esto ahora que ellos nos den la mano nos den la mano no estamos me digan que lo den lo nuestro bueno ya sé que es muy difícil que lo den lo nuestro pero que te digan él puede trabajar en tal lado no que vaya la persona equi o la persona tanto porque yo tengo mejor que sea parejo para todos no para uno poco que sea parejo para todos porque acá y no solamente hay gente grande hay gente joven hay gente con título hay una compañera que es maestra maestra no consigue trabajo si además es toda gente especializada capacitada es capacitada no es que es injusto volviendo al tema es muy injusto han jugado con nosotros no han mentido en la cara no sé si querías agregar otra cosa más algo del síndico bien la empresa está en el síndico por quiebra indirecta la maquinaria sigue todo en la fábrica yo tuve la oportunidad de entrar hace un mes aproximadamente porque había un rumor de que se estaban perdiendo cosas aparentemente se ve todo igual devastado por el tiempo la gente la araña animales todo el mundo se necesita vender eso para que aunque sea que les tiren mil a cada uno cinco mil tenemos entendido que hay dos automóviles hay dos pisos en Buenos Aires evaluados en dólares está demorando mucho el síndico el síndico ya sabemos que están de feria pero han tenido doce meses necesitamos ya esa es la justa una respuesta ojalá que que encuentren solución que haya respuesta que puedan recuperar el trabajo lo que están pidiendo lo han remarcado a esto no venimos a pedir nada que no estamos pidiendo trabajo simplemente como para sustentarse para poder seguir adelante con la familia y todo lo demás les agradecemos por la visita y vamos a invitarlos ojalá que ya la próxima visita que sea para decirnos bueno si hemos solucionado este problema buenísimo y muchas gracias por recibirnos muy agradecido por este lugarcito que nos ha dado bueno están abiertas las puertas entonces para cuando quieran muchas gracias tenemos que ir a una pausa anuncios comerciales muy duros muy cortitos y estamos de vuelta aquí en el canal 351 vamos a ver